Porque llevo el momento de enamorarme profundamente y de dejar todo, claro que... Una relación es solo un llevarte bien, es un respeto más que nada. Pues no tengo por qué sentirme aludido a nada que tenga que ver con eso, por la manera en la que... Las cosas se dan y fueron momentos muy hermosos, muy especiales y entonces... No me lo esperaba, no me lo esperaba, incluso creo que fue mucho mejor. Más disfruto, ya invité a Andresito, tienes que ir allá. Ya voy a ir, sí, sí, sí. Que no te hace falta, estás muy bien, pero es para mantenimiento. ¿Todavía ni siquiera dicen luces, cámara, acción y el romance ya empezó? Las grabaciones de la nueva versión de La Madrastra aún no comienzan y los rumores de un romance entre Araceli Arámbula y Andrés Palacios ya están a la orden del día. Muchos aseguran que ahí hay algo más que solamente una relación laboral. Después de que se dijera por todos lados que Araceli Arámbula, mejor conocida como La Chule, de plano no quería... Que Andrés Palacios fuera su galán en la telenovela. Ahora sí dicen que andan bien juntitos. Como que por ahí hay amor, mucho amor. Y es que varios miembros del elenco aseguran que entre los dos no paran los coqueteos. Que van a empezar a decir que somos novios, escondidas, ya nos gustamos mucho. Ya, claro que sí, pero desde hace mucho. Le guste a quien le guste, Araceli Arámbula por fin regresó a los foros de televisión. Para protagonizar esta nueva versión de La Madrastra. A través de una pequeña rueda de prensa frente a diferentes medios de comunicación. El elenco de esta producción se presentó y hablaron un poco de sus personajes. Pero obviamente la pareja protagonista fue la que más llamó la atención. Durante esta rueda de prensa, Araceli Arámbula se sinceró bastante. Y dijo que en estos momentos ella estaba solterita pero muy feliz. Pero recordemos que hace relativamente poco, supuestamente Araceli ya tenía un nuevo galán. Pero ella, como de costumbre, prefirió mantenerlo todo en secreto. Es que somos muy buenos amigos, nos queremos mucho y que está muy padre trabajar con alguien que ya... Pero eso sí, lo que no faltó en esta rueda de prensa fue la química entre la chula y Andrés. Ellos se la pasaron riéndose que jajaja, jijiji y estaban muy muy cerquita. No sabemos aún si ellos están actuando o solamente quieren hacer como que están saliendo. Para que esta producción tenga más vistas. Pero lo cierto es que hasta sus compañeros de elenco dicen que están tremendamente sorprendidos. Porque cuando hay una escena de besos, no hombre, ellos parecen que jolestan ahí hasta lo hacen gratis. Cuando los reporteros le preguntaron a Araceli y Andrés si entre ellos había algo más que una amistad. Ellos simplemente se rieron. Ellos dijeron que conforme más iban a avanzar los capítulos de esta telenovela, ese tipo de rumores iba a aumentar al por mayor. Y aunque sí había demasiado jajaja y jijiji, los mismos reporteros mencionaban que Andrés Palacio se veía más que contento. Y es que dicen que él está más que feliz de ser el galanazo de la chule. Recordemos que este no es el primer proyecto donde Araceli Arámbula. Puede que se involucre sentimentalmente con un compañero de trabajo. Entre sus conocidos amoríos de telenovela se encuentran Fernando Colunga, Sebastián Rulli, Arturo Carmona, el guapísimo de Pablo Montero, y Gabriel Soto, quien de hecho también está participando en esta nueva versión de La Madrastra. Parece que el as bajo la manga de Televisa es reunir a todas las exparejas en una sola producción. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Gracias.